Hola runeantes, atención a lo que os traemos hoy. De nuevo nos adentramos en la montaña, de nuevo nos adentramos en el trail para presentaros las Merrell Moa Flight. Es cierto que la marca americana ya nos tenía acostumbrados a la excelencia en zapatillas y botas outdoor de trekking, pero es que se están haciendo un gran hueco en el panorama del trail running, así que vamos a verlo. Merrell nos presenta otra de sus grandes apuestas para la próxima temporada de trail, las Merrell Moa Flight. Un modelo que se postula como una opción muy atractiva para los corredores de montaña más exigentes. El hecho de que este nuevo modelo haga uso del nombre de la legendaria saga Moa, ya es un claro indicador de su calidad y comportamiento en carrera. La presencia de la media suela Float Pro junto a la tecnología EVA asegura una excelente capacidad amortiguadora para una absorción impecable de los impactos en las superficies más irregulares. En lo que al corte superior se refiere, presenta una malla transpirable y una cordonera fabricada mediante materiales reciclados. Así, la comodidad, el ajuste y la sujeción están más que garantizados. De eso no hay duda. La tecnología Vibran es una de las indiscutibles en el amplio catálogo de la marca americana. Una apuesta ganadora que asegura una atracción y un agarre impecables, incluso en los terrenos más inaccesibles. En este caso, la goma Vibran Eco Dura presenta un 30% de materiales reciclados en su composición. Con un drop de 10 milímetros y un peso total de 240 gramos, las Merrell Moab Flight son unas zapatillas de entrenamiento creadas para garantizar la máxima seguridad en carrera. Una apuesta sostenible de la firma por la que muchas de las grandes marcas están optando hoy en día. Ligereza, amortiguación y comodidad van de la mano con la llegada de estas zapatillas de trail running tanto para hombre como para mujer. Ya veis unas zapatillas que te permitirán explorar cualquier tipo de terreno en cualquiera de tus aventuras por montaña. Así que ya sabes, si te han gustado estas Merrell Moab Flight, pásate por runea.com y antes de comprar, compara precios. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!